La Universidad de Tijuana CUT tuvo como invitados a los periodistas Alfredo Álvarez y Zaid Betanzos, quienes impartieron la conferencia Cobertura Periodística en Redes Sociales con motivo del décimo aniversario de Cuatro Comunicación. Roberto Clemente, director general de Cuatro Comunicación, habló acerca del motivo de estas conferencias. La idea de estas pláticas académicas es tener expertos en diferentes áreas para que compartan con ustedes lo que es el campo laboral, para que ustedes puedan tener una idea más clara de lo que se van a enfrentar una vez que estén trabajando. A su vez, el periodista Alfredo Álvarez nos habló acerca de cómo crecer en redes sociales. Si quieres crecer como periodista en redes sociales, y les voy a decir algo, al menos en lo personal, no es que quiera crecer o haya querido crecer, es que las cosas se van dando. Se van dando, se van dando, se van dando, se van dando. Y llega el momento en que tienes una influencia mucho más fuerte de la que tú en un principio pretendías tener. O sea, empiezas usando una red social como una herramienta y se acaba convirtiendo en la principal herramienta. Por su parte, Zaid Betanzos nos dice la importancia de manejar redes sociales como periodista. Es que quien no tenga un Facebook o un Twitter, en medios de comunicación, está perdido. Hay compañeros periodistas que lo han abierto, yo creo que algunos a principios de este año, cuando hay quienes ya tenemos varios años manejándolo, y la verdad es que es un caos para ellos, porque no saben manejar la información que les llega, ni cómo también darle a la audiencia, porque tienen una audiencia en redes, la información. Informó Javier Domínguez.